convocar a una reunión de trabajo al director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, con la intención, empezar por él, con la intención de conocer los mecanismos con los que la institución cuenta para prevenir las violencias hacia las mujeres. Asimismo, pues, se solicitará un informe de las actividades de la unidad de género adscrita a la institución. En este mismo sentido, nos acompaña esta mañana una compañera estudiante, Geli Edith Camacho, y si este pleno estuviese de acuerdo, yo les pediría que a Geli le otorguemos el uso de la voz para que nos haga algunas precisiones hasta por cinco minutos. Adelante, compañera. Muchísimas gracias, diputadas. El caso que traigo en particular el día de hoy tiene que ver con una denuncia por hostigamiento. Gracias. 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 Gracias.